Bueno, un privilegio estar con ustedes otra vez para tocar un tema muy interesante que a mí particularmente me llama poderosamente la atención. Soy Miguel de Miguel's Cars, South Beach, Florida. Siempre muy agradecido por todos los suscriptores que me están haciendo un tremendo, tremendo halago al estar siguiéndome. Un tema picante, un tema duro, un tema muy sensible, un tema que tiene que ver con el empuje, con las ganas de seguir tirando para adelante en el mercado y la venta de automóviles. Y no es otro el tema de levantarse a pesar de la derrota. En el mercado de automóviles sucede mucho que contemplamos una venta que ya la teníamos que ya estábamos seguros que la íbamos a cerrar. Una venta que la habíamos trabajado desde el comienzo, desde una llamada telefónica o desde un walk-in que hacemos un apretón de manos y hacemos una excelente presentación del producto y presentamos los números y llegamos a un acuerdo y finalmente la venta se cae. El tema es que ese es simplemente un evento, un evento que le puede pasar a cualquiera. No es motivo para que uno se tire para abajo, para que uno se caiga al suelo y para que uno ya no se levante más. Cualquiera puede caer. El tema es levantarse, levantarse. De eso se trata. En la venta de automóviles todos estamos expuestos al fracaso. Todos los días. Todos los días estamos expuestos al fracaso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos manejar la determinación, la decisión que va a tomar el cliente. Nosotros podemos hacer lo mejor desde nuestro lado. Vender el producto. Eso no quiere decir que el cliente compre. Uno no puede forzar al cliente a comprar. No se le puede poner una pistola en la sien y decir, loco, me compras, me compras, me compras. Me compras porque si no pierdo mi trabajo. No, no se puede. No se puede obligar. No se puede, como se dice en inglés, take a client hostage. ¿No? Forzarlo. Forzarlo y no dejarlo salir, no dejarlo irse del dealership. Si es que no te compras. No, loco, no es así, macho. Si no te quiere comprar, no te compra. Punto. Porque eso le sucede a cualquiera. El tema es que eso no tiene que golpearte. Golpearte de tal manera que te quedes totalmente exhausto. Exhausto en términos emocionales. Sin querer vender más. Sin querer tirarte para el lado y decir, bueno, vamos a tomar otro cliente. Cosas por el estilo que nos sucede todos los días. Ahora bien, vamos a ponernos en otro escenario. No vendes un lunes. No vendes un martes. No vendes un miércoles. Vienes con todo el entusiasmo y dices, miércoles, me tengo que levantar el jueves. Y el jueves tampoco vendes. Cuatro días sin vender. Ya pasaron veinticuatro horas, cuarenta y ocho horas, setenta y dos horas. Noventa y seis horas. Sin vender. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Te vas a sentir un zapato? Obviamente, cualquiera se siente un zapato. Me ha pasado a mí y le pasa a cualquiera. Le pasa a cualquier vendedor. Hay que tirar para adelante. Venderás el viernes. El viernes vendrás con una actitud más positiva. Y dirás, hoy voy a vender un vehículo. Así de simple. Hoy vendo. Y encaras la primera opción que tienes de venta. Como si no hubiera pasado nada. Ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves. Un fracaso no te puede tirar para abajo. Ahí es donde se calibra, se muestra el tenor del valor que tienes como vendedor. Cuando te levantas a pesar de la derrota. Ya vas viendo que te vas alejando del goal, de la meta que tienes de ventas del mes. Pero eso no tiene por qué tirarte para abajo. Nunca. Nunca. Siempre, 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 siempre. Allá en el cielo están miles de oportunidades. Miles de oportunidades que vienen para ti. Sí. No te tienes que tirar para abajo. Si caíste, caíste. Loco. Caíste tú y cayeron otros. No eres el único que ha caído. El tema es que te levantes. El tema es que te levantes. Vendiste un vehículo. Y estás contentísimo. Y todo camina, pero viento en popa. Y de repente el cliente te llama por teléfono y te dice que te lo devuelvo, te lo devuelvo, te lo devuelvo, te lo devuelvo. ¿Qué vas a hacer? Loco, lo perdiste. Listo, se acabó. Ya. A tirar para adelante. Te devuelvo el vehículo. Perdiste la unidad, perdiste la comisión, lo perdiste todo. No puedes pensar en la derrota. Que perdiste la venta, perdiste la venta, perdiste la venta. No, no, ya está, loco. Ya está. Para atrás, para atrás. Vas a vender un vehículo. Mañana, hoy, pasado mañana, el fin de semana venderás dos, tres vehículos. Punto. Si perdiste una venta, mira hacia adelante, olvídate del pasado. Ya está, ya está. Hay que tirar para adelante. En el negocio de automóviles no se puede pensar en la derrota. Siempre hay que tener una actitud positiva. Si te está yendo mal, actitud positiva. Hoy me va a ir bien. Hoy voy a tener una excelente relación con un cliente. Hoy voy a lidiar con un cliente difícil y a pesar de todo le voy a vender el vehículo. Es así, loco. No te puedes tirar para atrás. No existe eso. En este negocio, con tanta presión, con tantos tiburones trabajando contigo, la gente no es buena en este negocio, loco. Acá no hay gente buena. Bueno, eventualmente uno encuentra gente buena, pero no es muy poco, loco, ¿ok? Generalmente estamos llenos de gente que no tiene valores, no tiene principios, no tiene moral, no tiene nada. Estás solo en este negocio. No es razón para que si te va mal un buen día, te tires para atrás. No, no, no existe eso, loco. Hay que siempre pensar en que mañana todo va a cambiar. Hoy mismo puede cambiar. Y si te sientes muy mal y estás muy capa caída, loco, lo que haces es, si ya es tu turno de retirarte, retírate. Para que te recuperes emocionalmente, no te quedes abatido ahí en el lot, esperando un app, un nuevo cliente cuando estás destruido. Hay que reciclarse, tienes que reciclarte, recíclate, loco, sal a correr. Haz jogging, juguete un partido de tenis, un partido de fútbol, lo que sea. Sal en tu skateboard, lo que sea, loco, sal a caminar. Pero límpiate un poco, límpiate, te tienes que limpiar, reoxigenarte, reciclarte, para poder seguir vendiendo. Pero una derrota, derrota, cuando digo derrota en el mundo de automóviles, me refiero a la pérdida de una venta o al retorno de una venta. No te puede tirar para abajo. Es ahí, lamentablemente, donde se mide el tenor, la fuerza, el coraje que tiene un vendedor. Por eso hay muchos vendedores que tienen éxito en este negocio y otros que fracasan al comenzar porque se frustran. La frustración es algo normal en este negocio. La frustración, el desasosiego, las faltas de motivación, las faltas de esperanza, el decir, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer. El estar perdido, a veces, cuando no se dan las ventas. Uno se siente perdido. No, loco, hay que reorganizarse, hay que pararse firme, 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 firme. Y mirar todas las oportunidades, mirar todas las oportunidades de vehículos que hay ahí en ese lote y decir, bueno, ahí está la oportunidad. No vendí ayer, no vendí hoy, pero mañana voy a vender, mañana voy a vender, mañana voy a vender, punto, loco. Si no es para tanto. Ya, ya, tuviste un mal fin de semana, no vendiste nada, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Venderás el lunes, el martes, por algo estás acá. Pero para que estés acá, tienes que estar ahí porque has resistido, porque has resistido la tormenta. Dicen por ahí que después de la tormenta viene la calma. Ah, no sé si es así, pero en realidad, si pasas y sobrevives, si superas la tormenta, entonces sí viene la calma. Y la única forma de superar la tormenta es enfrentándola, enfrentándola, a pesar de que no vendas, a pesar de que te vaya mal. Pero tienes que pensar, o por lo menos insertarte el chip, el chip, si es que no lo tienes, de decir, me va a ir bien, mañana, pasado mañana, tras pasado mañana, el próximo fin de semana, voy a seguir vendiendo. Bueno, no se dio esta venta, mala suerte, bueno, me regresaron el automóvil, mala suerte. Pero no te puedes frustrar. Siempre te lo digo, siempre se los digo, en este negocio estás solo, 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 nadie te acompaña. No existe el trabajo en equipo en este negocio, estás tú solo, nadie te va a levantar. Si no te levantas tú, no te levanta nadie. Soy un poquito duro para hablar, yo lo sé, pero prefiero ser sincero, prefiero ser honesto con la gente que está involucrada en el negocio de venta de automóviles. El negocio que mueve América. El negocio que mueve América. No hay ningún negocio más grande en Estados Unidos que el de venta de automóviles. Prendan la televisión. De cada 11 comerciales, 9 son de automóviles. 9, no 7, no 8, no 10. De cada 11, 9 son de automóviles. ¿Será una industria importante o no? Claro que sí, súper importante. Y te vas a caer porque perdiste una venta, porque te regresaron un vehículo. Hay que tirar para adelante. Mira, ¿sabes qué? Yo les cuento estas cosas y las comparto con ustedes porque yo he estado ahí, loco. Yo he estado ahí, yo también he cometido esos errores. Yo también he dicho, listo, ya no puedo más. Hay que tirar para adelante, loco. Respirar, salir a correr, caminar, hablar con una persona que te pueda entender, alguien que te escuche. Y estar preparado para escuchar a terceras personas cuando ellos tengan ese problema y lo compartan contigo. Soy Miguel de Miguel's Cars, South Beach, Florida. Muchísimas gracias por todo el éxito que estoy teniendo con ustedes. Estoy llegando a países que jamás me hubiera imaginado llegar. Y me están escuchando y me están haciendo comentarios. Y les agradezco mucho. Estoy teniendo una audiencia femenina del cual me encanta, me encanta porque no tenía mucho. Yo estaba en el 11, 12 por ciento y ya estoy casi en el 18 por ciento. 18 pegando para el 19, 20 por ciento de mis espectadores. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No quiero mencionar países, sé cuáles son los países que más me escuchan, pero les estoy muy agradecido a todos ustedes. Muchas gracias. Miguel de Miguel's Cars, South Beach, Florida. Ya volvemos con otro video. Muchísimas gracias. Adiós.